de los espectáculos en esta mañana de martes, gracias por estar con nosotros. Llegamos con mucha información, obviamente, de los famosos, y arrancamos con la familia de Juan Gabriel, el Divo, pues, de Juárez, que bueno, la semana pasada le estábamos hablando de una situación penosa que sufrió justamente, pues, la mamá de los hijos adoptivos del Divo de Juárez. ¿Por qué? Porque la semana pasada le dimos a conocer de esta situación, de este joven que estamos viendo en pantalla, Joan, quien, bueno, pues, se había dado a conocer que había ido a dar a la cárcel allá en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque llegó intoxicado y llegó borracho a la casa de la señora que estamos viendo en pantalla, a la madre de los hijos adoptivos de Juan Gabriel, y la maltrató, eso decían, también había maltratado a uno de sus hermanos, a una de sus cuñadas, y bueno, que las cosas se habían salido de control, él fue a dar a la cárcel, pasaron días y todavía no nos acaban, además, creo que todavía sigue ahí. Bueno, la cosa es que después de ello, la nuera de Juan Gabriel, la esposa de Iván Aguilera, había hablado acerca de esto, que sí era una realidad, que habían sido testigos, pues, de estos comportamientos de este joven hacia la madre de los hijos de Juan Gabriel, y bueno, lamentaba en esta situación. Ayer, finalmente, dan este comunicado, en el cual dicen lo siguiente, agradecemos a todos ustedes su preocupación por los eventos sucedidos días atrás, y el cariño que hemos recibido, igual que las palabras de amor enviadas a nuestra querida madre Laura. Deseamos lo mejor para que Joan pueda salir adelante y que esta situación sea superada, ya que no podemos permitir que vuelva a repetirse. No más, esperamos a la distancia, o sea, que como que lo van a mantener así, pues, lejanito, ¿verdad? Que todo pueda regresar a la normalidad y que las cosas tomen su rumbo, que encuentre la ayuda que necesita y que sea arropado por la gente que merezca. O sea, sutilmente, le están diciendo, no es bienvenido aquí con nosotros, que se vaya para otra parte, y bueno, pues, así justamente este comunicado que dan la familia de Juan Gabriel, referente a estos hechos ocurridos la semana pasada. No es la primera vez que este joven se mete en problemas, ha sido señalado en diferentes ocasiones por sus adicciones, y bueno, pues, este es parte del resultado de lo que ocurrió la semana pasada, y por ello, este comunicado que el día de ayer lanza la familia de El Digo de Juárez. Bueno, pues, estaremos muy al pendiente. Vámonos a información internacional, y vámonos hasta Hollywood, hasta el paseo de la fama, porque el día de ayer estamos viendo en imágenes a la cantante Missy Elliot, quien le tocó, pues, recibir su estrella en este famoso paseo. De repente, muchas personas dicen, ¿cómo? Hay muchos otros famosos que a lo mejor con menor trayectoria ya habían recibido su estrella inicial, además, sí, como dice en el video, sus videos no la había recibido, pues, bueno, todo tiene su momento. Aquí vemos a la cantante, quien estuvo acompañada por otras famosas como Seara, estuvo también Liza o Liz, o como quieran decirle, que bueno, pues, estuvieron ahí haciendo acto de presencia durante la presentación de esta estrella bien merecida para Missy Elliot, quien bueno, pues, sin duda tiene una gran trayectoria, una gran carrera, ha hecho participaciones con muchos artistas a lo largo de los años, y bueno, ahí la veíamos, estábamos viendo a Seara, estábamos viendo a Lizzo, que bueno, pues, estaban dando algunas palabras a la cantante Lizzo, estaba muy emocionada, la verdad, y ahí está el momento en que acompañada de estas invitadas especiales, así revelaba esta estrella que dice Missy Elliot, y bueno, pues, reconocido su estrella, aquí está la placa que también le dan, ella feliz, incluso lloró, agradeciendo este detalle de su estrella en el famoso, ahí dice Hollywood Walk of Fame, bueno, bien, bien por ella, vamos a más información, y ahora vamos a platicar nada más y nada menos que a quien estamos viendo en pantalla, Marc Anthony, quien este fin de semana, el domingo, para ser exacto, le hizo realidad un sueño a esta fanática, a Doña Fela, en un concierto que ofreció en Orlando, la señora de 95 años, que la verdad no parece 95 años Doña Fela, llegó una pancarta que decía, tengo 95 años, sobreviví al huracán María, sobreviví al COVID, solamente me falta bailar con Marc Anthony, bueno, pues Marc Anthony vio esta pancarta, él mismo la leyó, y dijo, por si podemos, ¿por qué no hacemos realidad el sueño de Doña Fela? Para que también la palomía, y así sucedió este momento. ¡Gracias! Tremendo detallazo y por supuesto un aplauso para Marc Anthony, porque esta es la diferencia de los artistas que hacen justamente estos momentos especiales para sus fanáticos, y Doña Fela sin duda vivió un momento que nunca va a olvidar, y bueno, ya lo puede Pablo Mer que ya bailó con Marc Anthony, y así lo disfrutó, se dijo muy emocionado cuando bajó la señora del escenario, dijo Marc Anthony, tengo un nuevo crush. Bueno, pues así la ovación para el cantante, bien por él y bien por la señora. La información de los espectáculos, como siempre lo dejamos, bien informado.